Por supuesto, sus comentarios de todos estos temas polémicos que hemos tenido desde la mañana. Mayra, ¿qué nos tienes? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Mira, hoy vamos a hablar sobre un tema importante en la vida de todo ser humano, como es la muerte. Pero la vamos a enfocar hoy sobre cómo trabajar la muerte con los niños, porque a veces los papás, los familiares que se mueren, los que se quedan, pues los niños a veces los quieres apartar de esta situación. Entonces, ¿cómo lo podemos vivir? Hay muchas personas que se preguntan, ¿los debo de llevar al funeral? ¿No los debo de llevar? ¿Qué puedo hacer? La muerte es algo que no se toca. Fíjate, como tema, los seres humanos tenemos miedo de tocar esto. Sin embargo, la vivimos constantemente. Lo más seguro que tenemos es que vamos a, cuando nacemos, es que vamos a morir. No sabemos cómo, no sabemos cuándo. Pero, pues a veces esto trae trastornos a la larga si no se manejan desde un inicio. Siempre cuando muere alguien se van a vivir duelos y estos duelos van a ser diferentes. Por ejemplo, en un adulto va a ser muy diferente el duelo en un niño que va a dimensionarlo durante todo el proceso de su vida y no sobre las etapas que se tienen que vivir como un duelo total que vienen siendo primero la negación, después la ira, después la negociación, después viene una parte o una etapa de depresión y luego, por último, la aceptación de que la persona que murió ya no está. Los papás me han preguntado en consulta, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo le digo que se murió? Bueno, cuando alguien muere es importante integrar al niño al proceso que se está viviendo. ¿Lo debo de llevar al funeral? Sí, lo debes de llevar al funeral. ¿Ok? ¿Debe de ver a la persona en la caja o a la persona que está muerta? Bueno, es recomendable si el niño quiere hacerlo, que lo vea, siempre y cuando la persona que falleció no esté desfigurada ni nada, que normalmente eso no ni siquiera los exhiben, ¿verdad? Entonces, hay que... Pero sí es recomendable que tú... Sí, es muy recomendable. ¿Por qué? Porque, mira, de alguna manera podemos hablar con ellos desde lo que está pasando. Vamos a suponer que murió alguien y lo queremos llevar a la funeraria. Tenemos que hablar de lo que ahí va a ver, de lo que va a escuchar, de lo mejor lo que va a dimensionar con palabras muy sencillas a su edad. O sea, hay una persona que murió, puede ser un papá, sobre todo cuando son los papás o cuando son familiares muy cercanos y que hay que llevarlos. Bueno, vas a ver personas que están llorando, vas a ver personas que se van a acercar, vas a ver tíos que a lo mejor no conocías o familiares que no conocías. Al niño no hay que negarle lo que está pasando, no hay que ocultarle, porque eso lo aísla y de todas maneras lo va a vivir porque el niño presiente que algo está pasando. Lo sabe, pero no con las palabras textuales de lo que pasa. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Habla con ellos en un lenguaje que te puedan entender. No les digas las famosas frases, está dormido o se fue de viaje. ¿Por qué? Porque esto ocasiona que, por ejemplo, si lo llevas y lo ves o le dices que está dormido, ¿qué va a pasar? El niño va a tener el temor de que si se duerme en la noche, él se puede morir. Y está distorsionando ahí la parte de la muerte, o que se fue de viaje. Entonces, salir de viaje implica un temor o estar esperando a ese niño que la persona regrese. Tampoco hablarles de que está en el cielo y que se fue y que mira y que todo más bonito. No, la muerte hay que hablarla tal cual es, que no nos ocasione temor, porque los adultos somos los que le impregnamos ese temor y lo hacemos sentir al niño. ¿Por qué? Que se vaya familiarizando. Que se vaya familiarizando. Así es. De hecho, los adultos tienen mucho miedo a hablar de la muerte. De hecho, en consulta lo veo. O sea, tengo miedo a morirme. Tengo miedo a la muerte por un suceso que los marcó de niños a veces y que no dimensionaron. Entonces, aquí, ¿qué les digo a los papás o a los familiares? Tampoco les digas algo que no está de acuerdo a su edad. Háblales con la verdad. Háblales con la verdad. ¿Dónde, para concluir, María? Sí, mira, para concluir, yo les digo, la muerte es un proceso normal. Todos lo vamos a vivir. Entre mejor lo dimensionemos en el momento, más sano va a ser. Y, de alguna manera, el niño tiene las capacidades, porque si no va a tener ciertos retrasos, como se puede hacer pipí en la cama, puede hablar como niño, puede tener bajas calificaciones, va a ser todo un entorno. Y el niño va a vivir su proceso durante su vida. En su graduación, en su cumpleaños, en todo, lo va a ir postergando más si no se habla como debe de ser. Perfecto. Entonces, este es un tema importante que tenemos que hablar con ellos. Perfecto. ¿Dónde te pueden contactar? Estoy en el celular 6621-89-5592, Twitter Nieblas Mayra, en mi página de Facebook Mayra Leiva Nieblas, y estoy en Instagram Mayra Leiva Nieblas. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. El caso Ana Gabriela Guevara, la Cruz Galvez y más. Volvemos. Buenos días.